En Transmisión, Falconía. En Transmisión, Falconía. En Transmisión, Falconía. Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es 5 de marzo de 2021. Reciban el saludo detrás de cámara. ¿De quién? Nadie. En la responsabilidad de las imágenes está el nieto de Doña Ramona, hijo de Teodora. No al revés. Nieto de Doña Teodora, hijo de Ramona. El señor Ronald Díaz. A su lado en el audio, el papá de Cheito, de Andrés David y de Kelvin. El señor Kelly Ernesto Molina. Bienvenidos a desayuno de noticias. Frente a cámaras que habla y presenta, Epifanio Petit. Nos dirige el señor Gustavo Javier Fernández. Hoy es 5 de marzo. Hoy vamos a tener a Alexandra Chanel Díaz. Es cantante, pero además está en una ONG, en un evento muy importante. Así que saludos para ella. Para la gente que está organizándolo. Va a estar con nosotros hoy en Desayuno de Noticias. Veamos lo que nos cuenta la historia según inició Romero Martínez. Nos indica que un día como hoy fallece el sabio italiano Alejandro Volta en 1827 y Rómulo Betancur en febrero de 1961 decreta el Día de la Juventud Rugal. En el caso de nuestro pueblo, que somos del campo. Día Nacional del Campesino por haberse firmado la ley de la reforma agraria el 5 de marzo de 1960. Y fuerza indiscutible del destino, premonición, visión cósmica. La única carta de Bolívar fechada en Perruecos es la que dirige el 5 de marzo de 1829 a Sucre. Y curiosamente en ella se referencia a Obando en los siguientes términos. Al fin hemos tenido la buena suerte de que Obando se diese a la fuerza de la razón y de la justicia. Obando, las tropas y la provincia de Pasto han reconocido el gobierno y mi autoridad. Y yo he correspondido dándole un decreto en el que les concedo cuantas garantías pudieran apetecer y que serán indefectiblemente cumplidas. Sucre fue asesinado en Berruecos y el autor intelectual fue el general José María Obando. El 5 de marzo de 1858 estalla en lo que se conoce en la historia como la Revolución de Marzo, encabezado por Julián Castro y destinado a acabar con el nepotismo de los monagas. El 5 de marzo de 1887 nace Ismael Urdaneta, poeta de la generación literaria de Don Pérez y Elías Sánchez Rubio. El 5 de marzo de 1911 nació en Caracas, en Carupe, en lo mejor dicho, en Estado de Sucre, Golfan Larrazada Ugueto, miembro de una larga familia de marinos. Un día como hoy, en el histórico campo de Carabobo, el 5 de marzo de 1960, ante más de 200.000 personas, el presidente Rómulo Betancur firmó la ley de reforma agraria, documento que los nietos de nuestros nietos leerán como una segunda acta de independencia de Venezuela. dijo Rómulo Betancur, la reforma agraria. Y el santoral para hoy, 5 de marzo de 2021, antes se les dijo que en el 2013, un día como hoy, murió Hugo Rafael Chávez Fritas, también oficial de la muerte de Hugo Rafael Chávez Fritas. Nos dice el santoral para hoy, Eusebio y Adrián, Eusebio Pedrosa, Eusebio Olivares, Eusebio, Eusebio Córdoba, me disculpan el resto de los Eusebios que no les recuerdo, Eusebio Hernández, el negro de Pancho, como le decíamos nosotros, conductor de autobús. Y Adrián, Adrián Beltrén, Adrián Petit, Adrián Laguna, Adrián, 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 no recuerdo ningún otro, me disculpan los Adrián, hay varios, Adrián Garrett, por cierto, Estuvo con los Tigres de Aguas, mal no recuerdo. Esto es Desayuno de Noticias, recuerde que tenemos a Alexandra Chávez, va a estar con nosotros, acá, compartiendo y cantando. Vamos a ir con nuestros patrocinantes, señores. Les voy a decir algo antes que suelten los patrocinantes. Les voy a hablar de Procrisu, que trae unas cosas nuevas por allí. Ay, increíble, unos combos que va a traer Procrisu. Jefa, póngase mosca, póngase mosca con la limpieza de la casa. Adelante, Kelly Ernesto Colina. Hortalizas mi pueblito, hortalizas mi pueblito en la puerta, Maravén. Allí está Hortalizas mi pueblito con la fruta que tú necesites. Lo tiene Hortalizas mi pueblito con el sello de calidad de Antonio Meléndez. ¿Qué necesitas? Las zanahorias, las manzanas, las peras, todo bien pesadito allí, bien limpiecito, bien bonito en Hortalizas mi pueblito. En la avenida Yarvides, allí pegadito a Inversiones Búfalos, diagonal al supermercado, el popular de la puerta. Ahí está Hortalizas en mi pueblito que llegó, señores, para auxiliar a mi gente de la puerta, Maravén, eso es, Hortalizas mi pueblito. Villamar, 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 Villamar Suite en Santa Irene, en Villamar Suite, para pasarla bien, para pasarla tranquilo allí, tranquila en el Villamar Suite. Te recomienda, lávate bien las manos, mantén la distancia social. En esta época del coronavirus, todos a cuidarnos, a querernos. Es el consejo del Villamar Suite, ubicado en Santa Irene. Vista óptica Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. En la avenida Ecuador, entre Comercio Arizmendi, de punto fijo, los exámenes más completos. La atención de la familia, ahí está Carlos Díaz, padre, Carlos Díaz, hijo, esperando, y yo se ligue los muchachos. Qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. Vámonos para allá, te repito la dirección, avenida Ecuador, entre Comercio, y Arizmendi, de punto fijo, vista óptica Díaz. ¡Boróquizú! ¿Qué es? ¡Boróquizú! Son productos químicos, servicios y suministros, productos de limpieza, de aseo personal, artículos de ferretería, venenos, insecticidas, para acabar con los animales rastreros, con las ratas, sí señor, para trabajar la jardinería. Y la mejor atención del equipo de Arturito Carrero, Mujica, Orgelina y los muchachos, te esperan allí en la urbanización Altamira, pegadito a la avenida El Periodista. Allí tienes a Proquizú, deja de estar llevando agüitas perfumadas para la casa. No, 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 no señor, tenemos ofertas especiales en Proquizú. Diga que va de mi parte, tenemos descuentos. En esta oportunidad de Proquizú, no, no te engañamos. No señor, en Proquizú, lo mejor. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar, y las piezas que había adentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió, y mientras lo recogía se prendió en fuego. Un perro me lo orinó, y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil señor, pero diga por favor, que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia, visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, Avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza. Pixel, por supuesto. Allí en el multicentro, Plaza. La empanadita, la atención para su celular, todas esas cositas la consigue en multicentro Plaza. Por supuesto, el gel antibacterial antes de entrar al multicentro Plaza. Vamos a ir con los titulares de los periódicos. Como siempre, iniciamos con últimas noticias. Hoy, 5 de marzo de 2021. Vamos a ver qué nos tiene últimas noticias. Regiones se activan para frenar la cepa brasileña del COVID-19. Actualmente existen 10 casos activos repartidos entre Caracas, Miranda y Bolívar. Vacuna anticovid soberana 2 entra en última fase de ensayos en Cuba. Denuncian a Estados Unidos por sanciones unilaterales que violan los derechos humanos. Ejercicios militares, Comandante Supremo, Hugo Chávez, comienzan este viernes. Se arrancan hoy los ejercicios militares. Vamos con el Universal. A ver qué nos tiene en su página web. 577 nuevos contagios de COVID-19, reporta el país. Lilian Tintori asegura que viven en España de las limosnas que le dan los venezolanos regados por el mundo. Alerta de tsunami tras sismo de magnitud 7.8 en Nueva Zelandia. Comisión presidida por José Brito pide comparecer a exdiputados y a las esposas. Caramba. Esto le aceptó que presidió reunión opositora Maduro en Bogotá. Diputado José Gregorio Correa, vamos a lograr que el venezolano regrese al centro electoral. CEO Fan se prepara para neutralizar grupos terroristas. Eso está en el Universal. Vamos a leer. Líder en deportes. Líder en deportes, líder en deportes. Eduardo Escobar conectó su primer conrón de la pretemporada. El atleti jugará la final de Copa del Rey contra Barcelona. Odula Herrera, la desaparición triunfo de los finis de Filadelfia. Y José Castillo rumbo a la cirugía. Tommy John. Inciarte cree que aún le queda en el tanque, titular que está en líder. Olivares da que hablar en los reales de Kansas. Selección de desvuelve, busca manager para el preolímpico de junio. Droner o Dor. Se tiene que acostumbrar a la tercera base. Luzardo sin presión y con la motivación a millón para estar pues en el Open Day. La FIFA pide a Comebol cancelar fechas de marzo del premundial. Vamos a ir con algún portal que quiera abrir de Falcón. A ver, vamos a ver si abre Nuevo Día. Son las 6 con 52 minutos. Recuerden que nuestra invitada es Alexandra Channel Díaz. ¿Para qué está? El Papa a visitar a Irán. Brasil se convierte en el nuevo epicentro mundial del coronavirus. Riesgo de contagio de la variante brasileña de COVID-19 en Venezuela. Es un trabajo. Soberana 01A, el quinto candidato vacunal anti-COVID de Cuba. Que está en Nuevo Día. Y por acá dice... Poca demanda en los servicios de taxi. Salud para Monga. Ayer lo vi en la cola de gasolina. Los costos son establecidos al valor del dólar paralelo y varían según la zona hacia donde seguirían los usuarios. Por supuesto que tiene poca demanda. Es un trabajo en coro. Hecho por Nuevo Día. Vamos a hacer un toque de publicidad. Ya regresamos en Desayuno de Noticias con los mensajes que ustedes nos piden. A través del 0414-682-2382. Repito. 0414-682-2382. Ya venimos. Inicio del espacio publicitario. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions. La empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634. Y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurán y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. Estamos de regreso en Desayuno de Noticias. Recuerden que Alexandra Channel Díaz va a estar con nosotros en Desayuno de Noticias. Nuestra invitada tiene invitación para un evento. Y también, por supuesto, nos va a regalar algunas canciones. Me escriben, me recuerdan, dicen, no te olvides de Eusebio Calatayut. Claro que sí, Eusebio Calatayut, mi amigo. Descansa en paz. Día de San Eusebio. Y por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, nos escriben. Recuerden que la temporada, la segunda temporada de Aquí la Historia ya está al aire. Producción de Luis Aular y de este servidor. Que ya está rodando por las redes sociales y por acá, por Falconía. Marco Caña nos escribe, el intercesor. Buenos días, mis amados. Dios los bendiga grandemente y la paz del Señor esté sobre nosotros. Dios va a escuchar mi oración y llegue a ti mi clamor. Bueno, nos escriben a través del 0414-682-2382. A ver, a ver, ¿qué nos dicen? A través del 0414-682-2382. Buenos días, por favor, alumbrado para la calle Acueducto, me dicen. De Caja de Agua, Cante B, Internet, 5 años sin servicio de Cante B, por hurto de cables. Nosotros ya vamos como por esa fecha también, acá en Falconía. Pero creo que no es por hurto, es un equipo que se llevaron de aquí a esta zona. Y Falconía va para 5 años, creo yo, 3, 4 años. De ahí no bajan. Mínimo 3. Posible que sean 5. Inter me pasó una comunicación de que me está cortando el cable, por cierto. Ya son 4 meses sin imágenes. Despertar de noticias con Richard García. Localiza un cadáver dentro de una bolsa en la autopista Vallecoche, a la altura del estadio universitario. Mujer planificó junto a su novia asesinato de su padre en Anzuategui. De cuatro tiros matan a un agricultor frente a sus hijos en Miranda. Tribunal envía al monstruo de Turén a cárcel de Uribana. Les articulan red dedicada a explotar sexualmente a adolescentes. Privado de libertad, hombre que mató a su pareja dentro del penal de Tocullito. Detenido sujeto tras abusar de una menor de 11 años en Carabobo. Cipef atrapó en el barrio Sumurcuara de Coro a un hombre que ofrecía dulces a niñas de 12 años para tocarle sus partes. ¡Wow! ¡Qué horrible! Por robo a mano armada, Policariduana detuvo un sujeto de 23 años en punto fijo. Arrestan a un hombre que agredió a su expareja en el oasis. Polifalcón fue alertado por vecinos sobre la agresión en contra de la dama. Y al ver la comisión denunciaron el hecho. Mega Jornada Social Carabobo 200 llegó a San José. Y concesión especial con Secariduana en Alteza el Día de la Mujer. Miriam González es la oradora de orden de esta sesión de Consecariduana. Esto es Desayuno de Noticias. Juan Manabre me escribe, el camarógrafo del pueblo. Buenos días, Juan. Dice buenos días, saludos. Cuatro días sin agua, 40 días, no cuatro días, 40 días sin agua por tuberías en Punta Cardón, por los clavos de Cristo. Tiene razón. Juan Manabre, 40 días sin agua en Punta Cardón. Caramba, y entonces, cada gota cuenta. Y el chorrote allí en Tacuato. ¿Viste las imágenes, Nati? El chorro de agua allí en Tacuato. Increíble. Aunque nosotros estábamos como medio acostumbrados tiempos atrás a ver esos chorros allí, en Tacuato. Pero resulta ser que cuando esos tiempos se botaba el agua allí, pero llegaba a Paraguaná, en serio. No se interrumpía el servicio. Los chorros, parece, me ahueco por todos lados, pero llegaba el agua a Paraguaná. No es por eso que no entiendo. A mí que alguien me explique, como diría Gilberto Santa Rosa. Edinson Oviedo en una oportunidad nos habló de eso. Del por qué no llegaba agua, del por qué, qué razón, nosotros no teníamos agua en Paraguaná. Todas esas cosas. Y iba a presentar un plan. Y cierto, la comunidad de agua, saludo para Ana Díaz, la ingeniera. Una de las ingenieras con mayor conocimiento en esa área. Trabajó muchos años en PDVSA. Nos hablaban de esa, del agua. Iban a presentar un plan al gobierno, se lo presentaron. Pero, parece que no les hicieron caso. Por acá nos dicen que hay nueva sede de la estación policial Las Margaritas. Según lo dieron conocer, Robert Cuicas, jefe de Polifalcón, región Paraguaná. Denis Arkaya, director de la zona 2 y el supervisor jefe Adrianza, jefe del 10 y jefe de la brigada motorizada. Fue organizada la actividad por Ingrid Chacón, que es la jefa de la comunidad del bloque 3 del CLAT, William Colina Caldera. Me ha días que no sabía de William Colina, che. Pero está vivo, señores, William Colina. No se escribe Iván Sá, las titulares, viernes 5 de marzo de 2021. Guaidó llamó a unas elecciones libres y justas y por la unidad de la oposición. Piden prudencia a colombianos para detener a ola de contagios en Semana Santa. 12 personas fueron atacadas por abejas africanizadas en Anzuategui. Universitarios critican el llamado a clases de Maduro. El sector de la educación no tiene un cronograma de vacunación. La ONU reveló que solo en 5 estados de Venezuela se está procesando pruebas PCR. Esto es desayuno de noticias. Recuerde que Alexandra Channel Díaz, que ya llegó, es nuestra invitada en el día de hoy. Que le hizo unas 7 con 3 minutos, pero vamos a pasearnos con nuestros patrocinantes. ¿Sí? Vamos con ellos, hermano. Hortalizas Mi Pueblito. Hortalizas Mi Pueblito en la puerta, Maravén. Allí está Hortalizas Mi Pueblito con la fruta que tú necesites. ¿Lo tiene Hortalizas Mi Pueblito? Con el sello de calidad de Antonio Meléndez. ¿Eres campur? Sí. ¿Qué necesitas? Las zanahorias, las manzanas, las peras. Todo bien pesadito allí, bien limpiecito, bien bonito en Hortalizas Mi Pueblito. En la avenida Yarvides, allí pegadito a Inversiones Búfalo, diagonal al supermercado. El popular de la puerta, ahí está. Hortalizas Mi Pueblito que llegó, señores. Para auxiliar a mi gente de la puerta, Maravén. Eso es, Hortalizas Mi Pueblito. Piyamar, 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 Piyamar Suite en Santa Irene, el Piyamar Suite. Para pasarla bien, para pasarla tranquilo allí, tranquila en el Piyamar Suite. Te recomienda, lávate bien las manos, mantén la distancia social en esta época del coronavirus. Todos a cuidarnos, a querernos. Es el consejo del Piyamar Suite, ubicado en Santa Irene. Vista Óptica Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de Vista Óptica Díaz. En la avenida Ecuador, Entre Comercio, Aris Mendi, de Punto Fijo. Los exámenes más completos. La atención de la familia, ahí está. Carlos Díaz, padre, Carlos Díaz, hijo, esperando. Y yo se ligue los muchachos. Qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de Vista Óptica Díaz. Vámonos para allá, te repito la dirección. Avenida Ecuador, Entre Comercio y Aris Mendi, de Punto Fijo. Vista Óptica Díaz. ¡Boróquizú! ¿Qué es? ¡Boróquizú! Son productos químicos, servicios y suministros. Productos de limpieza, de aseo personal, artículos de ferretería, venenos, insecticidas. Para acabar con los animales rastreros, con las ratas, sí señor. Para trabajar la jardinería. Y la mejor atención del equipo de Arturito Carrero Mujica, Orgelina y los muchachos. Te esperan allí en la urbanización Altamira. Pegadito a la avenida El Periodista. Allí tienes a Proquizú. Deja de estar llevando agüitas perfumadas para la casa. No, 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 no señor. Tenemos ofertas especiales en Proquizú. Diga que va de mi parte. Tenemos descuentos. En esta oportunidad de Proquizú. No, no te engañamos. No señor, en Proquizú. Lo mejor. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había adentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió en fuego. Un perro me lo orino y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil señor, pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia. Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como el nuevo. Pixel, Avenida Jacinto, Lara, Unicentro Plaza. Douglas por supuesto te espera a la entrada de Multicentro. Plaza, te echa el gel antibacterial y el pase para allá. Son cinco personas. Allí van entrando, van haciendo su diligencia, mantienen la distancia requerida. Quieres comerte una empanadita, allí las venden. Quieres tomar un café espumoso, sabroso, allí también lo venden. En Multicentro Plaza. ¿Vas a arreglar el celular? Ahí está en Pixel. Vas a preguntar algo de Digitel, allí también te atienden. Me escriben, me gustaría preguntarle al presidente de Hidro Falcón, dice Nacho Colina, ¿cuál es el uso que le están dando a los seis tanques de la comunidad Cardón? ¿Están en uso o no? Me pregunta Nacho. Nacho, de verdad no sabría decirte qué pasa con esos siete tanques. Entonces, supone que están con agua, ¿no? Allí, en esta, a la entrada, en la zona de Maravén, de la puerta Maravén. Ya les notificaba que van a estar, va a estar Miriam González como la hora de orden el próximo lunes. Y me envía Pedro Xercaya una nota sobre la reunión de Alcidejo y Tía para el relanzamiento del régimen especial en la península de Paraguana. Junto con nuestro presidente y nuestro gobernador, dijo, así como con empresarios honestos que siguen apostando al desarrollo de la zona libre. Al libro, la nota que me envía en este hongo. Vamos a disfrutar de Semblanzas de Guillermo de León Calles, mi compadre. Vamos con él y luego venimos con, después de publicidad, con Alexandra Channel Dignas. Adelante, querido Ernesto. La Fundación Arsenio Navas presenta. Uno de los acontecimientos que debemos resaltar, sobre todo con motivo de la celebración de los 51 años de vida municipal de nuestra ciudad, es el del nacimiento hace 90 años de la primera niña, como se trata de Ramona Monchita González de Arevala. Ella nació el 20 de febrero de 1931 y, gracias a Dios, aún permanece con nosotros. Vive en la ciudad de Mérida, en la casa de habitación de su hija, Zulay, y allí está, con el recuerdo siempre permanente de Lolo y María Auxiliadora, y con el testimonio afectivo de sus hijos, Ura y Yuyo. Ramona González de Arevalo, junto con su esposo Cheche, cuyo nombre, Realera Ramón, fue la primera pareja que contrajo matrimonio en la iglesia Nuestra Señora de Coromoto de Punto Fiel. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos valgo mía. Panadería y pastelería Mirasol, en la ciudad comercial Las Virtudes, ofrece el pan caliente a toda hora. La charcutería, la más fina pastelería, exquisitos desayunos y al mediodía, degusta los almuerzos más deliciosos de la ciudad. Panadería y pastelería Mirasol, un espacio diferente para disfrutar a toda hora. En la tercera etapa de la ciudad comercial Las Virtudes, frente a EPA y sin problemas de estacionamiento. En AMIA Asistencia Médica, tenemos más de 20 años ofreciendo servicios de atención médica extrahospitalaria para el bienestar de su familia y su empresa. Con un enorme sentido humano, somos la solución de salud que usted necesita. En AMIA Asistencia Médica, nos apoyamos en el profesionalismo y la tecnología al servicio de la calidad que usted y los suyos se merecen. Porque lo más importante para nosotros es su salud. AMIA Asistencia Médica, afíliese a la tranquilidad. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634 Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle comercio de punto fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos valgo mía. Seguimos con Desayuno de Noticias. De regreso en Desayuno de Noticias, nos acompaña Alexandra, Chanel Díaz, es una invitada permanente. En otra oportunidad la habíamos anunciado, pero tuvo inconveniente y yo lo dije aquí al aire seguramente. No pudo llegar. Y la niña que iba a cantar tampoco llegó ese día por problemas que tenemos todos, la gasolina. Hubo forma de que se pudiera movilizar hasta aquí. Pero aquí la tenemos hoy y vamos a disfrutar. Gracias a Dios. Gracias. De principio a fin. Gracias. ¿Me dice que andas con tu esposo? Sí, mi esposo me acompaña. Y el hombre no quiere venir para acá, pasar y no la quiere ver en vivo. Me estoy metiendo donde no debo. Bienvenida, Alexandra. Muchas gracias, Epifanio. Gracias por la oportunidad. Qué bueno que estés aquí con nosotros. Gracias. Que hayas podido llegar y que a ti te sigue mucha gente que está pendiente de tu trabajo. Sí. Todo el tiempo. Trabajo bonito. Porque eso, y siempre se lo digo a la gente de la ONG, se lo decía la doctora María Polina, se lo decía a Edwin Páez, también que estuvieron por acá. Que eso es una cosa que se siente de aquí del corazón. Eso no es que tú vas a decir, voy a hacer tal cosa. Y entonces, si no te sale, olvídate. No vas a llegar al fin que se requiere. Hay varias actividades. Soreli estuvo durante esta semana. Hay unos sorteos, ya lo hicieron, por la operación de Soreli. Eberto Lugo, Eberto de León, mejor dicho, el padre, el hijo también. Tienen mañana una verbena allí en el Candelario Odor. Y ustedes están montados también en otra actividad. En una actividad. Comencemos por allí, Alexandra, con esta actividad. Mañana 6 de marzo estaremos en Cari Urbana. La Fundación Regala una sonrisa al niño. Va a estar en Cari Urbana en una jornada pediátrica, primeramente de 8 y media hasta que termine. Yo me imagino que debe estar como entre 11 y media, 12. Y posteriormente vamos al Almuerzo Nacional. El Almuerzo Nacional es, como lo dice el título, a nivel nacional. Porque son muchas ONG y fundaciones que están unidas para este propósito, llevar sonrisas a mucha gente que hace falta, que necesitan. Tú sabes cómo está la crisis aquí en Venezuela. Entonces, este movimiento que se llama Un Solo Cuerpo fue quien tuvo la iniciativa y, bueno, hizo el llamado a las fundaciones en varios estados del país y nos unimos. Aquí en Punto Fijo creo que hay como 6, 7 que se unieron a este también, a esta noble y justa causa. ¿Va a ser en Cari Urbana? La mía sí. La mía va a ser en Cari Urbana. La jornada pediátrica será en la Casa de la Cultura a partir de las 8 y media, donde los niños de Cari Urbana van a tener su asistencia médica, desayuno y recreación, hidratación. Y vamos a llevar nuestra música. Nosotros los músicos vamos a llevar, vamos a cantarle nuestras canciones auto-doctoras y para que los niños también sepan. Es bueno inculcarle, fomentar la cultura popular para que ellos sepan de dónde venimos. Y más en estos tiempos. Y más en estos tiempos, sí, donde se necesita tanta. Porque los muchachitos ahorita están, que si el teléfono, que si la televisión, bueno, no mucho, porque la mayoría de la gente no tiene ahorita el... Y la música equivocada. Y esa, sí, están con la música equivocada. Sí, así es. Me decía Soreli hace como un mes, le digo, Soreli, ¿cómo estás haciendo con los muchachos? Los ensayos aquí en la casa. Y sigo con ellos, porque yo no quiero que me los agarre el reggaetón. No. Me decía Soreli. Y más o menos en eso andan ustedes también montados. Así es. Así es. La educación para los chamos. Que es donde está la siembra, ¿no? Sí. Todo va en la buena base. Sí, sí. Para que haya una... Para que haya un buen hombre y una buena mujer debe tener una buena base, una buena formación. Desde que nace, desde pequeño, inculcarle valores morales, religiosos y educar. Educar. En eso se basa también la Fundación Regala una Sorpresa Mencionada. Nosotros impartimos talleres en colegios, más que todo de educación sexual. Lo que pasa es que ahorita, con la cuestión de la pandemia, nos ha cambiado todo. Todo nos cambió. ¿Y qué nos tocó? Readaptarnos. Reinventarnos. ¿Cómo están haciendo con las charlas? ¿Cómo los colegios no están funcionando? Por eso mismo nos tocó reinventarnos. Reunir algunas personas, algunos sectores. No, lo hacemos por... Vía WhatsApp. Vía WhatsApp, jovencitas y jóvenes y bueno, a veces nos toca, nos tocó. Bueno, fíjate, yo estuve en Santana, bueno, ir a Santana para mí es mi pueblo. Sí, es tu pueblo. Un pueblo cercano. Yo soy de Tumaruce y estudié en Santana, estudié en Morullo. Y en Santana me llamó la atención que vi no menos de tres muchachas con niños. No menos de tres, pueden ser más. Y estoy hablando de un pueblo, o sea, una cosa allí que no tiene... Que tiene población más o menos, pero no, cómo estará en punto fijo, que es el macro de la cuestión. Así que qué importante lo de los talleres de educación sexual. Muchos no lo ven, pero mire, eso trae consecuencias. Por eso yo siempre dije, cuando eliminaron la casa hogar de Mama Pancha, que era la atención a jóvenes adolescentes que salían pues embarazadas, tanto psicológicas como médicos. Todo eso lo teníamos a Pancha y lo eliminaron. Yo digo, caramba, eso es como un desprecio a lo que está sucediendo. Eso es como querer tapar el sol con un dedo y decir, no, no pasa, pero sí está pasando. Qué bueno que ustedes estén conscientes. Sí, ¿sabes lo que pasa, Epifanio? Que para el mundo el niño es importante. Para nosotros el niño y el joven es importante, porque de ellos es el futuro de Venezuela. Malo o bueno, pero ahí está. Ahí está, nosotros ya tenemos cierta edad y bueno, como decía mi abuelo, uno va para abajo y ellos van para arriba. Y entonces hay que educarlos y a veces, mira, no es mentira lo que estoy diciendo, a veces en su casa no consiguen la educación que ellos deberían tener. Los niños deben tener educación, eso es un deber como padres que tenemos nosotros, es un deber adquirido que ellos ya tienen cuando nacen. Ellos merecen y deben tener alimentación, educación, recreación, salud, tienen derechos y nosotros deberes. Entonces, como padres pues tenemos que estar más pendientes también de nuestros hijos y alejarles un poco de lo que es nocivo. ¿Qué es lo nocivo ahorita? La música moderna, la de ahora, la que sale ahora, esas letras, ¿tú has escuchado esas letras? ¿Has escuchado esas letras? Yo no estoy criticando nada porque yo soy músico. ¿Tú has visto los bailes? Peor todo. Me imagino, yo soy músico y no tengo ningún tipo de derecho de estar criticando ningún género, ningún artista, porque, bueno, yo les deseo lo mejor, pero lo que está mal, está mal, venga de quien venga. Y lo que está bien, está bien, venga de quien venga. Así de simple. Yo te digo, yo mientras pueda apartar a algún muchacho de lo que es el reggaetón o ese tipo de cosas, lo hago. Hazlo, hazlo. Lo hago porque, bueno, llegó Tomás Romero, llegó Ebertico, el que no ha llegado a Martí, chico. O ya llegó Martí. Ok. Ellos pues tienen el evento mañana también, en solidaridad pues con Eberto León Viejo. Ah, ok, sí, sí. O padre, sí señor. En el Candelario Odor van a estar pues allí. Estamos a la orden, estamos a la orden. Andan montados también en ese tipo de cosas. Como andan ustedes en la fundación. Regala una sonrisa. Regala una sonrisa. Por cierto que, hablando de fundación, allá tenía comunicación con Tito del Corral. Ah, sí, se busca un padrino. Se busca un padrino, nos llamaba ayer, Tito. Quería que le hiciéramos una pregunta a Tomás Romero, pero no pudimos localizar a Tomás Romero. Fue inlocalizable ayer, Tomás. ¿Está la que está ahí? Sí, sí señor. Sí, Tito quería saber que si ganaba Antonio Díaz, iba a ser el venezolano con mayor edad en ganar una medalla en los Juegos Olímpicos. Yo le dije, yo creo que sí, porque Adriana Carmona cuando ganó tenía 36, 37, por allí. Luna no llegaba a los 40 y por supuesto los demás han sido muchachos. El caso de Antonio Díaz ya tiene 40, tiene 40 años. Entonces, sí, es el venezolano con mayor edad. Pero no estamos hablando de deportes. Así que me apasiona y me salgo de la... Estamos con Alexandra Chanel Díaz, bonito trabajo. Gracias. Haciendo por los niños y por la gente. Los adultos, las personas ya de la juventud prolongada, no es que les llaman en algunas ocasiones. O nos llaman, porque ya nosotros vamos hacia allá, si Dios quiere, porque no todos podemos llegar. Sí, no todos tenemos ese privilegio. Exacto. No todos tendremos ese privilegio. Espero que sí, que Dios tenga. A todos se nos ha puesto la papadura, como para decirlo. Y a ustedes más, porque de ustedes dependen mucha gente. Pero no te veo ni una pizca así de atribulada, nada. Siempre te veo hacia adelante, siempre te veo con el trabajo. Y mosca con el que se meta con Alexandra, porque lleva lo suyo. El trabajo, como lo he dicho, es más difícil. Pero, ¿ese equipo te sigue acompañando? ¿Ese equipo de empresa? ¿Ese equipo de... ¿Se han salido varios o siguen ahí? No, seguimos creciendo, Epifanio. Gracias a Dios. Esas son buenas noticias. Sí, claro. ¿Por qué no estoy atribulada? Como dices, porque yo estoy con Dios. Dios de primero, en todo. Claro. ¿Ok? Y nosotros somos un equipo maravilloso. Somos un equipo de seis mujeres. Que, bueno, somos madres, profesionales, amigas. Y cuando se trabaja en equipo, pues, todo funciona mejor. Cuando se trabaja en armonía, funcionamos mejor. En mi equipo hay médicos y hay músicos. Y nosotros los músicos somos armónicos. Sí. Y, bueno, Dios las bendiga. Les agradezco muchísimo el apoyo. Y mujeres. Y mi esposo también. La combinación perfecta. Gracias. Y mi esposo que me ayuda a mí en todo. Es mi, bueno, Dios primero. Y mi esposo que es mi pilar fundamental acá. Y, bueno, cada quien, cada quien tiene lo suyo. Cada quien trabaja con lo suyo. Y a la hora de cuando ya llega el momento del acto, del evento, pues, como cada quien cumple con su responsabilidad, todo llega de manera armónica y funciona. ¿Por qué no estoy atribulada? Porque esto también está, esto se está organizando desde hace dos meses. Y nosotros no dejamos nada para el final. Todos lo hacemos a su tiempo, a su medida, al compás. Así lo hacemos. Así trabajamos. Saludos desde Udivana. Mi respeto y admiración para Alexandra. Gracias. Teo López. Ah, gracias. Saludos. Sí, señor. Para Teo López. Me preguntan por Inter. Bueno, es cuestión de que usted se dirija a la oficina y converse con ellos a ver qué logra. Por acá me dice, buenos días. Eber Jesús Blanchard Díaz. Está de cumpleaños. Felicidades de parte de toda su familia. Saludos para él, que, repito, está celebrando su cumpleaños. Alexandra Channel Díaz tiene, pues, su evento en Cariduana. Y además va a cantar. De aquí no se va sin cantar. Así que, ustedes pendientes. Vamos a ir a publicidad para acomodar algunas cositas. Y ya regresamos con Alexandra Channel Díaz cantando en Desayuno de Noticias. Adelante, muchachos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal. Somos valgo mía. En la avenida intercomunal Alí Primera. Noticias Caracol. Noticias Caracol. Gente bella, resalta la belleza que hay en ti. Zambil Paraguana. Pini Market Mirasol, de todo y para todos. En el Centro Comercial Las Virtudes frente a EPA, encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres y mucho más. De todo y para todos, en Mini Market Mirasol. Con amplio y seguro estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Mini Market Mirasol, frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol. De todo y para todos. Descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram, arroba Mirasol Mini Market. Fin del Espacio Publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos de regreso en desayuno de noticias Y Yarixa Rodríguez debe estar viendo Y Yarixa Rodríguez siempre pide Muchachos de mi barrio Y siempre lo pide Y entonces, ¿cómo hago yo para no hacerle caso a mi comadre Yarixa Rodríguez? Tienes que cantarle un pedacito de Adiós chico de mi barrio ¿La pidió? Hola Yarix, saludos Mira, yo hoy te traigo una diferente No, yo sé Y la tenemos por ahí Usted tranquila Vamos a cantarle un pedacito de Un pedacito de chica de mi barrio Sí, 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 ese es el himno Sí, señor Chico de mi barrio Flores en el pelo Y los pies descalzos Chico de mi barrio Con la cara sucia Y el cabello largo Oh, oh, oh Cuéntame que al fin Vamos a jugar A la libertad De poder amar Y en algún rincón De mi casa estoy Esperándote Y Tomás Romero Que le faltaba nada más ese pedacito Para completar la felicidad de la mañana Tomás Aló, aló Nada más que le faltaba eso a Tomás Vamos a reiterar la organización Y el Como se dice Lo que vas a hacer Lo que se va a hacer este fin de semana en Caritubana Sí Bueno Este Seis de marzo A partir de las ocho y media Estaremos en la Casa de la Cultura En Caritubana Y vamos a brindarle Asistencia médica A los niños de Caritubana Habíamos hecho un censo Porque Queremos O sea Queremos atender a niños Con patología ¿Ok? Y que estén Tengan algún tipo de De emergencia Recién nacidos Que es muy importante ¿Por qué? Porque hay cuatro especialistas Hay pediatras Hay un traumatólogo Y hay un Un nefrólogo Entonces Queremos nosotros también darle Esa Esa alegría a los niños Para que sonrían Para Para regalarle Un Su desayuno Para Va un mago con nosotros Va el mago colorín colorado también Si van a tener su desayuno Voy a dar arroz con leche Bajo en azúcar Preparado pues con Productos de buena calidad Porque son Paralíneos ¿Te vas a dar arroz con leche? Sí Pero te vas a dar arroz con leche Dijo Edu y Paez Ah Y que prepara unos arroz También Muy buenos Me amenazó con eso Pero este es otra Este es otro Este es hecho con productos de calidad también Porque vamos Lo primero Lo primero que hay que tener en cuenta Es la salud de ellos Y que todo salga bien Sí señor Mira Vamos a hacer algo Que generalmente no hacemos Pero lo 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 vamos a improvisar Porque Es de la casa Tomás Romero Vamos a pasar a Tomás Ok Allí No, quédese ahí Ok Usted no se mueva Quédese allí Que la que va a hacer milagro Es Nati Él se va a sentar Él se va a parar allí En un ladito En un ladito De Pasa Tomás Pase Usted se Como se dice Ah no Es que Nati lo va a hacer completo Sí Sí señor Nati lo va a hacer completo Yo pensé que lo íbamos a hacer Ajá De allí 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 está Pues estamos acomodando a Tomás Vas a agarrar el micrófono de mano Tomás Para que entonces Sí Este Le ponemos el tapabocas A Alexandra Le ponemos el tapabocas a Alexandra Para que Ella pues tenga su protección Porque está cerca De Tomás Romero Y por las medidas de De bioseguridad Y todo ese tipo de cosas Nos tenemos que Proteger Y de manera pública Lo hacemos De esa forma Yo quiero E invité a Tomás Para que nos hable Del evento de mañana De Con Eberto León Buenos días Tomás Buenos días Epifanio Gracias por La invitación Por hacernos esta Esta diferencia De Fue un quite Que dice a Martín Hubo un problema Muy valioso Muy valioso Gracias a la entrevistada Alexandra Chanel Haciendole suerte En su evento de mañana En Calilubana Y felicitarla por todo Lo que han venido haciendo En beneficio especialmente A los más pequeños Epifanio Mañana es de las 9 de la mañana Tendremos en el estadio Candelario Dor De Bancobrero Un evento de softball Ocho equipos Estarán participando Ocho equipos Que van dispuestos A colaborar Principalmente a colaborar Más que una competencia Es un acto benéfico Que han asumido Con toda la nobleza Y la caridad Y el espíritu solidario Habrá partidas De dominó Y de bolas criollas Hay mucha gente Involucrada Tenemos venta de comida Tenemos venta de perro caliente Hamburguesa Tortas Chucherías Todo tipo de comidas Esperamos que la gente asista Ya Everton León Padre le fue estirpado Un carcinoma en la nariz Ya siente la alegría Y la felicidad De no tener cáncer Hay que decirlo Pero hay que Hacerle una segunda operación Que consiste en Ponerlo a respirar Por las fosas nasales Y luego una tercera Que tiene como finalidad Reconstruirle la nariz Son dos operaciones Sumamente costosas Son complicadas Y esperemos que la gente Apoye Colabore Y asiste Y comparta Con esta gran obra En beneficio de Un cronista gráfico De Paraguaná Histórico Y hay que decirlo El fotógrafo oficial De Ali Primera Padre además De nuestro amigo y hermano Colega Everton León Algo importante Y que me lo permite La confianza que me da siempre Lo bien que me siento En tu programa En Falconia Que fue en mi casa Durante 15 años Queríamos saber Si hay Es tu casa todavía Si, si lo es Queríamos saber Esto es un poquito atrevido Yo quiero saber Si hay posibilidad De establecer un canal De comunicación Entre Desayuno de Noticias Y Epifanio Petit Con la gobernación Y el La Asamblea Legislativa Regional El Consejo Legislativo Consejo Legislativo Regional Perdóname el error Este señor recibió Una orden En su primera Y única clase Ali Primera En el año Noventa y Noventa y tanto Noventa y ocho Noventa y siete Si Queríamos saber Si hay alguna forma De entender el valor Que eso significa Y el valor que significa Haber sido el fotógrafo oficial De Ali Primera Para que la gobernación Le eche una mano Y podamos hacerle Las operaciones completas Creo que Que lo merece Por haber estado Al lado de ese personaje Tan importante En la idiosincrasia Y la cultura Paraguanera y falconiana ¿Me atrevo a hacer esto Por acá? Yo no soy ejemplo De tener el mayor contacto Con Pero alguien debe haber Como me decía el artículo Debe haber alguien Que esté viendo el programa Y a lo mejor le lleva Pero puedo preguntarle A personas que si tienen Más contacto Con la gobernación Del estado A ver que Hay que hacer el esfuerzo Hay que hacer el esfuerzo Hay que tocar la puerta Lo peor que nos puede pasar Es no haber tocado la puerta Claro Y lo vamos a hacer No te preocupes Cuenta con la promesa De que vamos a seguir Porque en una oportunidad Recuerdo que hicimos Ese contacto Con Por medio de Un diputado Que era Abel Petit En ese momento Que incluso Creo que Te fueron a llevar ¿No? De Vertico ¿No? Te buscaron Te llevaron Exactamente En esa oportunidad Vamos a ver entonces Ahora Si volvemos a hacer lo mismo Para que Tengamos esa deferencia Como es Berto Que se lo merece Se lo merece Estamos hablando De un personaje Dentro de la fotografía Y ustedes saben Que fotógrafo Y periodista La pareja perfecta Claro Bueno he hablado dos veces Hoy de la pareja perfecta Con Alexandra Que ahí está Muerte la risa Pero como tiene El puesto El tapabocas No se ve No se ve No se ve Porque se está Que se está riendo Tomás le deseo El mayor éxito Muchísimas gracias De verdad A ustedes Yo sé que ustedes Están fajados Y ahí hay ese corazón Grandote Para que las cosas Salgan bien Y agradecerle a toda la gente Que ya está colaborando Que ya está colaborando Tiene que ser un equipo Sí Tiene que ser un equipo Porque ustedes solo Por supuesto que no pueden Igual que ellos en Cari Urbana Solo No solo no pueden Ser un equipo grande Para Y de hecho 5 ONG se unieron a mí Para poderme apoyar Con los niños Y con las personas Para guardarnos las medidas La normativa Te deseo todo el éxito Gracias Igual Que el señor León se mejore En su totalidad Gracias Igual Y eso sí Coloca a Dios de primero Siempre está primero Para que todo va a salir bien En el nombre de Jesús Amén Gracias Cualquier cosa cuenta con nosotros Estamos seguros que sí Estamos a la orden Igual Para lo que sea Gracias Y seguimos disfrutando De tu talento Muchas gracias Gracias por el apoyo Voy a grabar la segunda canción Tomás Tomás Fíjate que Yo siento una gran satisfacción Por esto que estoy Haciendo en este momento Gracias a Dios Hubo alguna situación Con Martín No sé por qué Algún problema Alguna cosa De repente es con la gasolina Que se yo Que no pudo llegar El colega Y Pero Dice Le metemos el hombro Al asunto Para Para capearlo Y que Dos Dos eventos De esa naturaleza Y de De amigos Poder echarles una mano Es bien importante Y lo de Soreli Creo que no es mañana Si no imagínate También tendríamos a Soreli Aquí En desayuno de noticias Que siempre está la orden Eso siempre ha sido El norte de Falcon Y tú lo sabes Sí Porque es tu casa Ha estado siempre aquí No te vayas Sin comentarme algo De los campos de entrenamiento De la grande liga Cómo ves el asunto Cómo ves a Miguel Cabrera Bueno Ayer conectó su primer batazo Un doble Impulsó una carrera Se ve bien físicamente El primer juego Solamente estuvo Como cuarto bate Y bateo resignado Y ayer estuvo En la primera base Se ve elástico Se ve bien de piernas Estuvo Hizo un par de jugadas Interesantes Abrió el compás Y se vio Con potencia física Y con el bate Respondió Un doble Una empujada Y mañana Tenemos a Félix Hernández Contra Detroit Con su nuevo equipo Y algo interesante Ayer Oduel Herrera Está recibiendo Una segunda oportunidad Con los Files de Filadelfia Luego del problema De violencia de género Conectó un cuadrangular Descomunal Contra los Yankees Eso es lo más interesante Que te tengo Pero me dijeron Que Oduel Se había gozado El honrón Entonces yo dije Caramba No debes estar Haciendo mucha gracia No debes estar Haciendo mucha gracia Torito Como que no aprendió mucho Como que no ha aprendido Porque es que Mira te tienen ahí Te tienen en la mira Te están vigilando Es un chance Que les están dando No tienen Aún no está confirmado Si va a ser el equipo Pero lo están probando Si, si Y ese tipo de cosas No le conviene Por supuesto que no Miguel Álvarez Amigo suyo Y amigo mío Como no El hombre de Brillo Saludos para María Les envía saludos A todos ustedes Y un saludo Para mi gente De allá Del mercado turístico Siempre están pendientes ¿Esa es su casa yo? Claro que sí Cada vez que uno vaya Se no termina Pues saludar a todos Y es atendido Gracias Tomás A usted A ver ¿Quién es el equipo Campeón de Venezuela? ¿Cómo se llama el equipo Campeón? Dilo Es que si se lo digo No te va a gustar Si hablamos Efectivamente El equipo campeón Es Karina Caribe No Antes del Magallanes Ahí te apoyo Ahí te apoyo Viva Magallanes ¿Qué problema con esto Magallanes? Sale por todos lados Sale por todos lados Esto es desayuno de noticias Estamos pues en la parte de entrevistas Con Alexandra Channel Díaz Vamos por supuesto a seguir disfrutando De su talento Si usted con su mano izquierda Le pasa el micrófono a Alexandra Y Alexandra por supuesto sigue allí Para que nos Si ahora si se puede quitar el tapabocas El tapabocas Si señor Tapabocas que es obligatorio Por favor A los alumnos de Cayetuanos Que van a llevar a sus niños Todo con tapabocas ¿Ok? Porque es necesario Cuiden sus vidas Respeten sus vidas Respeten las vidas nuestras Y sobre todo la vida de sus hijos Por supuesto que sí Saludos entonces a Miguel Sigue escribiéndonos También de parte de María Que están pues pendientes allá En el mercado turístico de Alejandro Tenemos ya la pista Saludos a Creo que te está saludando un primo equipo Una prima A ver que dice aquí A ver, a ver, a ver Vamos a buscarlo Saludos Saludos a mi prima Alexandra Bien bonita Se escuchó clarito por el intercomunicador Kelly Lo que dijiste Alexandra como tú quieras La canción de la Dios No oigo nada Ahora sí La volve a colocar Sí, por favor No oigo nada Estamos en vivo Eso es lo que pasa Sí, por favor No oigo nada Tengo que ver Tengo que agarrar el hilo No se distorsiona La distorsiona Si en realidad tenemos problemas Tienes problemas con el sonido Con el sonido Con el sonido Sí Sí Y me la hizo con el sonido Y me la hizo con mucho cariño Con una versión de la canción de la Dios Estaba bastante animada Porque Claudia la cantaba Es bolero Esta no Esta tiene un poco de swing Un poco de alegría Y me he sentado mucho cantarla Te escuché Te escuché cantando Canciones de Claudia Ah, sí Porque yo siempre Yo siempre ando Ok Vamos a intentarlo Claro que sí La tenemos por allá en el fondo A ver cómo te sale Sí Le digo adiós Y acaso ¿Quién es? Te quiero todavía No sé si te olvidar de ti, pero te digo adiós, no sé si me quisiste, no sé si te quería, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño mío, apasionado y loco, me lo sende el alma para quererte a ti, no sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. Ok, bueno, a la capela pues. Este cariño mío, apasionado y loco, me lo sembra en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. Te digo adiós si acaso, en esta despedida, mi más hermoso sueño muere dentro de mí. Pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. Eso, eso se llama arremendar el capote. Así somos los músicos, así somos los profesionales, tenemos que echarle a todos, tenemos que darle cara a todos. ¿Qué fue lo que te pidió Vertico? Ay, no, estás en silencio. Le pregunto, ¿cómo sabes tú que soy yo la que canto? No estás en silencio. Bueno, yo no sé, pero Vertico dice que de aquí no sale, si no lo complace. ¿Qué le está con la levanta? Sí, bueno, estamos casi siete y tanto. Por ahí va. Sí, señor. Y de Claudia, tú me haces falta, ¿no te la sabes? Bueno, es que solamente Vertico dice. Te aprendiste de esa nada más, que por cierto, hablaba mucho de Claudia, que había tenido una historia con Carlos Andrés Pérez. Sí, y ya fue de nada. Sí, pero dicen que realmente eso no sucedió, porque aparentemente ella se le acercó a Carlos Andrés Pérez y le dijo que cuándo le devolvía los monjes a Colombia. Y hasta ahí tengo entendido que llegó la conversación, que fue lo que realmente pasó en esa oportunidad entre Claudia y Carlos Andrés Pérez. Lo demás pues fue una fábula, una cuestión que contaron. Sí, como siempre. Sí, que incluso Noel Petro, que en ese tiempo tenía amores, por decir, a su esposo. Hasta una canción de despecho le escribió a Claudia de Colombia. Creo que era La Reina de las Flores. Exacto. La canción de... Entonces era La Araña, ¿verdad? No, no, La Araña era más vieja, La Araña es más vieja que esa historia. Esa que esa la pasaban en los carnavales aquí en Punto Fijo, cuando las cantos... Mira, La Araña la cantó aquí Joaquín Guanipas en cuatro. Ah, Joaquín Guanipas, y saludos. La sacó el cuatro en esa oportunidad, porque hablamos de Noel Petro las veces que Noel Petro vino a Moruy. Sí. Vino a Moruy, vino a Lato, en esa época en que se hacían las fiestas aquí en Paraguaná, era un escenario muy importante. No, pero aquí aquí... Los blancos, dimensión latina. Sí, sobre todo en carnaval. Olga Tañón aquí en Lujo de Ivana. Ah, sí, vino para Lujo de Ivana. Sí, sí. Ya sea de los 90 para acá, pero de los 70, 60, 70, inclusive 80, recuerdo la algarabía, la alegría de los carnavales acá. Ah, no, por supuesto. En punto fijo, competencias, cuál carroza era la mejor, cuál era el mejor disfraz. Afortunadamente todavía tenemos personas que mantienen esa alegría, ese motivo, ¿no? Los disfraces, las carrozas. Son pocas, pero sí hay. Por supuesto que sí. En Carnavalá, por lo menos este muchacho, el chino Montero, todavía está con eso. Y qué bueno, qué bueno que está afianzando y afirmando y reafirmando y manteniendo, pues, nuestra cultura, nuestra cultura popular. A pesar de lo que sea. A pesar de todo lo que está sucediendo. Nadie puede frenar el corazón de un voluntario. Y mientras Venezuela, mientras punto fijo tenga personas que le amemos, que la queremos, que trabajemos por ella, pues, punto fijo está esperanzada, levantada, afianzada. Así de sencillo, Dios de primero, definitivamente. Despídete con la canción que tú quieras. Así que no te vamos a obligar a cantar ninguna que tú no quieras. Es que además, a Alexandra no lo obliga a nadie. No, no, para qué. Voy a cantar a capela un pedazo. Ni a dejar la mayonesa para las hamburguesas, para las ayacas. La mayaca lleva mayonesa. Sí, ni a echarle azúcar a las carabotas. Lo digo, pues, tienes una disputa con Eduardo Ruiz. Saludos para Eduardo. Saludos, Eduardo. Sí, con esto de las ayacas y de las... Vamos a comprecer al jovencito ya y espero que todo salga bien con tu papá. Yo primeramente, todo va a salir bien. Yo primeramente, por supuesto. Igual te va a salir bien todo en Carituana. Amén, amén. Igual le va a salir a Zorreli también. Amén, claro que sí. Porque estamos con Dios. Así es. Cuando usted quiera, nos despedimos. Usted cantando. De notas en silencio del productor Ángel Tatayagua, queridísimo por mí. Siempre agradecida porque cuando yo le dije, profesor, yo puedo cantar su canción. Y él no me conoció, me dijo, sí. Sin siquiera escuchar. Y eso fue muy significativo para mí. Recuerdo que estando en el sexto semestre de la Universidad del Zulia, le hice una entrevista a Guillermo de León Calles y el fondo musical de la entrevista, el final, notas en silencio, no era en tu voz. No, no, era la primera. La primera versión. Bueno, ya yo tengo 30 años graduados. Los cumplo en junio. Hoy tengo 57 de edad, 58 en mayo. Sí, esa, ¿no? Notas en silencio me apunta Tomás Romero, que fue la primera canción de Balconía. Así que, cuando usted quiera y como usted quiera. Hoy notas sencillas y algo que me oriente, la escala infinita, figuras mordentes. Hago inspiración al curioso punto que trazó la línea que entre espacio y tiempo se torna armonioso. A este punto fijo de tantas historias, comentan tus hijos, celando memoria. Glorioso rincón, cual paraguanero, se siente orgulloso de tenerte siempre centro de emoción. No, 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 no Notas del silencio para los amigos que hoy están ausentes. Notas del silencio para los amigos que hoy no están presentes. ¡Que viva Punto Fijo! Gracias, Ricardo. No, gracias a ti por ese regalo. Gracias a Tomás Romero, gracias a Evertisco por haber estado con nosotros hoy en Deseo de Nuevas Noticias. Los quiero mucho, que Dios me los bendiga. Nos vemos en cualquier momento por aquí por el canal Seifalconía. Y nos escuchamos por la FM Mundial todas las tardes a partir de las 6 y 15 entre periodistas o mi pana Martín Hurtado. Chao, cuídense. FM Mundial. Música 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 Música